Hola de nuevo, continuamos con nuestra fase de descubrimiento del desafío de diseño y ahora que ya hemos definido bien nuestro desafío, es el momento para conformar nuestro equipo de trabajo. Esta actividad nos va a tomar unos 20 o 30 minutos, es de carácter reflexivo y de dificultad media-baja. Una de las grandes virtudes del pensamiento de diseño es precisamente el trabajo colaborativo. Sabemos que dos cabezas piensan más que una y obviamente un equipo de trabajo y de mentes, todas juntas resolviendo un desafío, va a aumentar exponencialmente las posibilidades de encontrar una solución. Para esta actividad podemos utilizar la página 18 de nuestro Designer's Workbook. El primer paso es obviamente conocernos unos a otros. Vamos a hacer una actividad informal y amistosa y sencillamente vamos a hablar de nuestras habilidades, nuestros gustos, aficiones, hobbies, para intentar definir los perfiles de las personas que conforman el equipo. Una vez definidos estos perfiles, vamos a definir los objetivos individuales y grupales. Para eso vamos a asignar los roles a cada integrante del equipo de acuerdo a sus intereses. En nuestro ejemplo, identificamos en el equipo de trabajo a un miembro que estaba interesado en investigar acerca de nuevas pedagogías, a otros que querían profundizar en el contenido artístico de la clase, a otro que querían cargarse de la propuesta escrita de la estructura metodológica y a uno que quería encargarse de liderar este proceso de diseño. Es importante permitir a los miembros del equipo que identifiquen por sí mismos cómo quieren contribuir y que definan preferiblemente ellos mismos su rol en el proceso de diseño. También es posible pensar en un equipo extendido, quiere decir personas que no estén en el equipo central pero que pueden aportar directa o indirectamente a la investigación. Estas personas también deben tener asignado un objetivo y un rol dentro del proceso de diseño. Durante todo el proceso es importante reconsiderar siempre los acuerdos que se llegaron dentro de la estructura de los grupos, conversando, retroalimentándose y teniendo en cuenta que nada está escrito en piedra y que los grupos y los roles pueden volverse a asignar. Paso seguido, deberíamos definir nuestra audiencia. Esto nos va a dar una mirada general, junto con el ejercicio anterior, de todas las personas relevantes en el desafío. Esta actividad nos tomará unos 20-30 minutos, es de tipo práctico y de dificultad media-baja. En la página 19 del Designer's Workbook vamos a encontrar una plantilla donde deberíamos ubicar nuestra posible audiencia, tanto el núcleo central como las audiencias extendidas, o sea, el público que indirectamente también se puede beneficiar de nuestro desafío de diseño. Preferiblemente deberíamos dibujar esta gráfica en un tablero y, con el uso de post-its, dejar que el equipo proponga y ubique las audiencias según consideren necesario. Debemos empezar con la lista de contactos inmediatos, pensando en todas las personas o grupos que están directamente involucrados e implicados en esta temática. En nuestro ejemplo, eran docentes y estudiantes de la clase de Historia del Arte. Después debemos pensar más ampliamente y empezar a agregar personas o grupos que estén relacionados con nuestra audiencia directa. En nuestro equipo de trabajo, en este caso en específico, llegamos a la conclusión que la estructura que pensábamos diseñar podría ser de beneficio, por ejemplo, para profesores de otras materias teóricas del programa y la licenciatura en Educación Artística, o también para otros profesores de asignaturas teóricas. Para este ejercicio también nos puede ayudar la plantilla de mapa de actores, incluida en los materiales de este curso. Ya está definida nuestra audiencia y ahora podemos refinar o ajustar el plan de trabajo que habíamos hecho y preferiblemente dejarlo de manera visual o gráfica sobre algún tablero para que los miembros del equipo puedan verlo todo el tiempo. De no ser posible utilizar un espacio físico, se pueden utilizar herramientas tecnológicas como Miro.com, Trello, Milanote, etc. Que nos proporcionan un tablero virtual en el que se puede trabajar de manera colectiva. Nosotros utilizamos la plantilla de mapa de actores y nuestro mapa quedó así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!